Durante siglos existe la incógnita de cómo han podido ir surgiendo distintas formas de vida y ha sido una pregunta que ha sido también un dolor de cabeza para la humanidad. Y es que alrededor de esta cuestión se han creado mitos y leyendas, pero también se han desarrollado teorías más complejas y sistemáticas. Así es que hoy hablaremos de la teoría de la Mark y la evolución de las especies. ¡Comenzamos! Y como es costumbre en Lagartijas Vlog, vamos a recibir con un fuertísimo aplauso al señor Lamarck. Él fue un naturista francés nacido en el año de 1744 y también fue uno de los primeros biólogos en creer en la existencia de la evolución. Y a esta teoría se le conoce como Lamarckismo o también se le conoce como Transformismo. Lamarck sostenía que los seres vivos tienen una tendencia natural hacia la perfección, lo que para él es igual a la complejidad. La teoría de Lamarck propone un cambio gradual y lineal, desde las formas más simples hasta las formas más complejas. Y para no extenderme más en este tema, él propuso una teoría para explicar los cambios evolutivos en los organismos, basándose en tres postulados, que por cierto, te tienes que saber muy bien. 1. Automejoramiento de las especies, donde dice que los seres vivos cambian por deseo o por voluntad propia, con el fin de adaptarse a los cambios del ambiente. Y es que por años observó jirafas que estiraban sus cuellos para alcanzar las hojas que se encontraban en las partes más altas de los árboles, y en consecuencia, sus cuellos se hacían cada vez más largos, heredando esta nueva característica a sus descendientes. Y conforme iba pasando el tiempo, este proceso dio origen a las jirafas de cuello muy largo, o a las jirafas que conocemos en la actualidad. Lo que hace que sea una idea bastante generalizada y errónea para muchos científicos, y más adelante Darwin refutó totalmente esta pequeña teoría. 2. Ley del uso y desuso de los órganos. Lamarck desea que los órganos o las estructuras que no se utilizan, se atrofian y entran en una regresión hasta desaparecer. Mientras que los órganos que son utilizados, tienden a desarrollarse con mayor facilidad. Como los topos, que al pasar prácticamente toda su vida bajo la tierra, y al no utilizar el sentido de la vista, sus ojos se fueron atrofiando, por lo que actualmente son ciegos. Pero este pequeño punto le costó una serie de críticas y burlas a Lamar, ya que él desafortunadamente perdió la vista y murió ciego. Y por último tenemos la herencia de los caracteres adquiridos, donde nos dice que los cambios que sufren los organismos durante toda su vida, pueden ser heredados a sus descendientes. Lo que puso a pensar a los científicos, es que por ejemplo, si un padre tiene una musculatura en sus brazos, ¿por qué no se transmite a la descendencia de manera automática? A pesar de todo, el día de hoy Lamar es muy conocido y admirado, y no porque su teoría fuera correcta o sirviera para explicar el proceso de la evolución. Más bien porque fue el primero que dejó a un lado el creacionismo clásico y se enfocó en la evolución de las especies. Y algo muy importante, defendió estos puntos en aquel tiempo donde realmente era muy difícil defender este tipo de ideales. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.